A esta hora de la tarde estamos acá en la zona de Santa Rosa pasando a Monterrey donde se ha avistado el cadáver de una persona varado en la parte oeste del río Santa efectivos de la policía nacionales se encuentran en el lugar de los sellos apoyados también por algunos civiles para llegar a rescatar este cuerpo como prenda de vestir se puede observar tan solamente que lleva en la parte superior en el tórax un polo negro hasta el momento todavía no se ha podido determinar si se trata de una fémina o es el cadáver de un varón ya que el oxiso oxisa se encuentra en posición de cúbito ventral reiteramos los efectivos de radiopatrulla división de emergencias demoraron varias horas entender las cuerdas y asegurar los anclajes para llegar hasta donde se encontraba el cuerpo labor bastante difícil ya que la acorrentada del río era fuerte muy en especial en la zona céntrica incluso el caudal casi se lleva a uno de los efectivos policiales cuando trataba de alcanzar las cuerdas a sus compañeros ubicados en la otra orilla después de casi dos horas de intenso trabajo se logró trasladar la camilla metálica y proceder a levantar el cadáver para que con el sistema de poleas pueda ser evacuado hasta la orilla este del río santa con ayuda de personal civil vecinos de la zona para lograr su objetivo tras el rescate del cuerpo se determinó que se trataba de una persona de sexo masculino de aproximadamente 62 años de edad aún no identificado y tenía como única prenda de vestir un polo de manga larga de color negro y tenía como una de las cuerdas Hasta el rescate del cuerpo no se hizo presente el fiscal de turno, tan solo personal policial de identificación para tomar la prueba dactiloscópica e identificar al oxizo. Al cierre de la presente edición se informó que el cadáver hallado en el río Santa pertenece al periodista deportivo Gerardo Cochachin Salazar, información que fue corroborado por el presidente del círculo de periodistas deportivos de Huaraz. Una vez más la familia circulista de la filial Huaraz de luto, una noticia muy triste, triste la verdad de enterarme la pérdida de un gran colega como es Gerardo Cochachin Salazar. Acabo en mi calidad de presidente de constituirme a la morgue, estoy ya retornando, donde he visto el registro de ingresos está oficializado. Gerardo Cochachin es el que está ahorita en la morgue de la ciudad de Huaraz. ¿Cuándo fue la última vez que conversaste con él? Hace 15 días hemos estado trabajando con él en la transmisión del encuentro deportivo entre el equipo del Rosario y el Esporancach. Siempre a su estilo, contento, alegre y quedamos inclusive continuar trabajando de que él iba a venir estos días a mi domicilio para poder conversar y continuar con este trabajo de las transmisiones. Me entero de esta noticia que es muy lamentable. ¿Qué se presume? Bueno, hasta ahorita no podría decirte, todavía no tengo ningún contacto con la familia, voy a indagar cuál es el móvil de lo que ha sucedido con Gerardo. ¿Cómo lo recuerdas? A Gerardo lo recuerdo como un gran amigo, alegre, siempre soñador, bien pegado al deporte. Lo que le gustaba a él era las transmisiones y en eso hemos estado trabajando ahora también y ese ha sido el sueño de querer pues continuar. Inclusive veníamos conversando para salir a las provincias donde va a continuar la Copa Perú.